Muy buenos días, mi gente, bendiciones, mi álcool es 22 de mayo, mitad de semana, un día lleno de bendiciones, un día lleno de toda la cosa bella que Dios nos da, tanta maravilla, tanta cosa Señor Jesús, gracias Padre amado por este nuevo día y en el día de hoy tú sabes lo que Dios necesita de ti, que tengas serenidad, que sea una persona sereno, tranquilo, que te deje guiar por Dios, así que a vivir en serenidad. Gracias.